Genpe es una marca de mochilas y otros complementos hechos artesanalmente en Nepal y utilizando cáñamo como material principal. Nuestra misión es contribuir al desarrollo social de Nepal e impulsar la moda sostenible. A raíz de un viaje al país, a Nepal, en el que estamos involucrados allí con una ONG y buscábamos una manera de seguir con ese compromiso a largo plazo. Entonces, bueno, vimos un poco la artesanía, lo que se llevaba allí, y decidimos traer unas mochilas de estas y, con lo que generáramos, seguir apoyando al proyecto. Entonces, bueno, ha ido evolucionando bastante. Esto no es como el inicio, pero vamos, seguimos manteniendo esa esencia. Desarrollamos otros proyectos, como pueden ser educativos, medioambientales, de reciclaje, de empoderamiento de la mujer. Y sí que están centrados más en la cadena de producción. O sea, proyectos que afecten positivamente a toda la gente que está involucrada en la fabricación de las mochilas. Comprar y votar, como las empresas que queremos que haya. Entonces, es muy importante para mí el consumir de estas marcas. Pero también todo pasa por reducir el consumo masivo, que creo que es importante. No es solo consumir más sostenible, sino también reducir todo el consumo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!